¿Qué vas a hacer, Paisa? ¿Eh? ¿Qué me vayas pidiendo? Puto, María, te viene ¿Qué dijiste? ¿Qué vas a hacer? ¡Me voy a cagar! ¡Maya, Pepeo! ¿Dónde vienes? ¿Me vas a cagar o no? ¿Qué vas a cagar? ¡Maya, Pepeo! ¡Maya, Pepeo! ¡Si va a sentarme! ¡No! ¡Esta carajo, puto! ¡No te van a cagar, Pepeo! ¡Hale la cagada, no! ¡Suave! ¡Mira la container! ¡Mira el . Ores! ¡Mira la container! ¡Mira la periferia, per�愧is! ¡Mira laternas! Gracias por ver el video.